Oye hijo Oye hijo Oye hijo Oye hijo Un Td Power me Palito a mi me tiene frito Palito a mi me tiene mal Palito tiene su talento Palito es mal caucho nai Palito tiene sentimiento Palito a mi me tiene loco Palito no el día me temo adentro A tu palito le tira hasta a fondo Ay tu palito a mi me tiene mal Palito tiene fondache Palito niñe esta final Palito siempre tu iré Ay tu palito a mi me tiene mal Palito tiene fondache Palito niñe esta final Palito siempre tu iré Palito lindo en el acto Te dice en el acto Te dice de pato a la menos cuatro Te dice de inventa ca Y tu no llegues yo salgo El es tu primer impacta Te dice de pato te dice de pato Que lo oigan En di 막 peste a ti Tengo un segundo sin pesan dos beses Fule y besci como viene traes Ay tu palito a mi me tiene mal 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 Palito es justified Tu palito ninja está al final, tu palito siempre es tu vida. Ay, tu palito tiene, tu palito tiene, tu palito tiene lo que falta aquí, tu palito tiene. Con ella tú te vas, con ella tú te vienes, fanático a ti, todos están juntos, vienes. Viene, viene a demostrar que yo soy el uno, oye, ya sé, dile que soy el guán. Oye, grita, dile a Johnny que se conecte en Facebook, para que no se van a actuar. Yo te conto que el piso te continúa, todo, todo, todo va a la lona. Todo va a la lona, todo va a la lona, y te digas a la ría, es mi persona. Yo lo toco todo, yo lo toco todo, yo lo toco todo, yo lo toco todo. Ay, tu palito a mí me tiene mal, tu palito tiene, J.H., tu palito ninja está al final, tu palito siempre es tu vida. Ay, tu palito a mí me tiene mal, tu palito tiene, J.H., tu palito ninja está al final, tu palito siempre es tu vida. Yo sigo tirando con metrajera, yo sigo tirando con metrajera, un ratito en miquillo, un ratito en miquillo, un ratito en reba, y mirando en contra el camiseta en el peda. Tu palito a mí me tiene mal, tu palito tiene, J.H., tu palito ninja está al final, tu palito siempre es tu vida. Ay, tu palito a mí me tiene mal, tu palito tiene, J.H., tu palito ninja está al final, Valento siempre es tu vida.